el samsung a 54 5g al menos el que me prestaron a mí los amigos de chile gracias de samsung chile gracias trae doble sim card y cómo hago para tener dos whatsapp en el mismo teléfono teniendo en cuenta que ya tengo esta posibilidad de doble sim card bueno te muestro cómo se hace vamos a las configuraciones ok y en las configuraciones vamos a buscar algo que se llama funciones avanzadas mira ahí sería la parte inicial del menú comienzas a deslizar hasta que llegas acá funciones avanzadas debajo de google ahí las vas a encontrar y ahora vas a encontrar la última opción que se llama dual messenger y aquí vas a poder clonar facebook instagram whatsapp pero por qué no me aparecen en la lista porque solamente aparecía facebook porque no las he instalado a medida que comiences a instalar las aplicaciones ya te van a aparecer en este menú y ya vas a poder tener los whatsapp dos facebook dos instagram y todo lo que tú necesites tengo amigos de esta forma te doy la bienvenida al último vídeo de trucos funciones o configuraciones sobre el samsung a 54 5g bueno una breve pausa y seguimos algunas conversaciones telefónicas son necesarias tenerlas guardadas por seguridad o por respaldo verdad samsung a 54 5g ya te permite grabar las llamadas ojo que en algunos países incurren algo legal pero si tú no tienes tema con el legal vamos a lo siguiente vas a las llamadas tocas en los tres puntos y en los tres puntos vamos a ir ajustes la última opción de ese menú y ahí en ajustes vamos a buscar algo que se llama grabar una llamada a esta 123 la cuarta opción grabar llamada y mira algo que puedes dejarle activado es grabar llamadas automáticamente confirmas y ahora todas las llamadas que entran a tu número telefónico van a quedar guardadas y después si tú manualmente tendrías que ir eliminando que audios te sirven aunque llamadas te sirven y cuáles no bueno se viene mucha más información sobre este teléfono para que te vuelvas un experto en samsung a 54 5g y también muchas noticias de tecnología y cómo puedes hacer para estar en contacto con toda esta información suscríbete por aquí abajo ok sígueme o suscríbete al canal en una de estas dos esquinas hay un botón que dice suscríbete aquí la tocas activa la campanita y bueno ya es totalmente gratis no hay que pagar nada ok y por el contrario ayudarías mucho en mi trabajo ahora vamos al siguiente truco esta función es súper importante y es necesario que la actives apenas tengas el teléfono cuál es localizar el teléfono no solamente porque te lo roba muchas veces no sabes dónde lo dejaste si esta función te ayuda a encontrarlo cómo se hace mira vamos a los ajustes vamos a buscar algo que se llama seguridad y privacidad vamos bajando hasta que lleguemos a esta seguridad y privacidad y comienzo a bajar y la tercera opción se llama localizar mi móvil tocó le digo permitir detención y ahí ya me dice permitir detención del teléfono lo activo me va a crear me va a pedir que cree una cuenta de samsung obviamente con esta cuenta de samsung es que lo vas a buscar me devuelvo un paso y aquí te dice mira si no encuentras el teléfono vas a esta dirección es martín find y punto samsung punto com y ahí ya vas a poder buscar tu teléfono ojo con esto que si lo apagaron bueno te va a la última ubicación donde estaba pero te va a poder ayudar a buscarlo en un caso dado así como los computadores tienen virus ok y hay mucha gente se puede decir desocupada o buscando robarte la información bueno para los teléfonos también ya se crearon virus bueno desde hace algunos años atrás la verdad y este samsung galaxy a 54 5g trae antivirus para ser más precisos de la marca macafe te voy a mostrar cómo se activa vamos a ir a los ajustes y en los ajustes vamos a ir a cuidado del dispositivo vamos bajando ok recuerda que estos son funciones configuraciones o características que tal vez no conocías de samsung a 54 y vamos a llegar aquí está mira debajo de bienestar digital ahí está cuidado batería y dispositivo y ahí vamos a buscar la que se llama protección del dispositivo y está desactivada la toco y ahí le digo activar y me dice acuerdo de licencia de macafe ok proteja su tel dispositivo con una oferta especial de macafe le das activar le puedes decir que analice tu teléfono y de esta forma ya está buscando virus pues está buscando malware o algún archivo malicioso que quiera robarte tu información y que te quiera robar por ejemplo números de cuentas y contraseñas después de la pandemia muchos establecimientos quedaron totalmente adecuados al código qr de hecho ya en algunos no te pasan la carta sino que te siguen diciendo como oye escanea el código qr y si llegas a samsung y aún no sabe cómo se escanea esta función ojo no hay que descargar aplicaciones no hay que descargar nada el teléfono lo hace por sí solo te voy a enseñar cómo activarlo o verificar de que esté activo ok para eso vamos a ir a la cámara en la cámara la vas a poner en retrato en retrato vas a tocar arriba en la configuración y en la configuración dice escanea código qr porque no te deja bueno vamos a ver qué es lo que sucede a perdón tienes que ir a imagen no a retrato tocas y ahí ya lo puedes activar escanear código qr siempre debe quedar azul y ahí qué vas a hacer simplemente activa la cámara como si fueras a tomar una foto pasas el código qr por el frente y automáticamente lo detecta y simplemente sería tocar e ingresar y ya tendrías toda la funcionalidad muchas veces vas a pasar toda la información de este teléfono a un nuevo teléfono samsung y hay varias formas de hacerla por ejemplo hay una opción muy importante que inclusive podría salvarte la información y es hacer una copia de seguridad en tu computador o en un disco duro externo ojo con esto ten en cuenta cuántas gigas están guardadas porque si quieres hacer la copia de seguridad en tu computador y lo tienes casi lleno son 256 gigas que tendrías que respaldar eso implica tiempo y espacio pero si están decidido o decidida ok vamos a ver cómo se hace vamos a la configuración y en la configuración vamos a buscar cuentas de seguridad y respaldo entonces vamos bajando y cuando entramos a cuentas y respaldo vamos a llegar hasta la última opción que se llama transferencia externa ok y aquí se transferiera transfiera sus datos transfiera sus contactos aplicaciones imágenes y todo respaldo y restaure y le voy a dar permitir y ahí me va a preguntar todo lo que yo necesito necesitaría estar instalada algo que se llama smart switch y de ahí solamente sería conectar el teléfono al computador oa este disco duro extraíble y ya tendrías un respaldo de toda la información de tu samsung a 54 en este dispositivo y nuestro último truco función o configuración como le quieras llamar de samsung a 54 es muy importante de hecho podría salvarte la vida en algún momento y no estoy exagerando esto se llama datos médicos esta es una función que actualizó android con android 12 android 13 y es bastante importante porque si llegas a sufrir un accidente los organismos de socorro ya están capacitando te para capacitándose para venir a buscar esta información bueno como lo hago vamos a ir a los ajustes y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama seguridad y emergencia ahí está debajo de ubicación ojo debajo de ubicación ingreso y la primera opción se llama datos médicos y aquí te va a preguntar tu nombre afectivo lo va llenando ok también te va pero me salí te va diciendo afecciones médicas alergias esto es muy importante si eres alérgico a algún medicamento penicilina cosas así medicación actual si si estás tomando algún medicamento grupo sanguíneo no estás médicas por ejemplo sufre de asma y necesito tanto miligramos de algo dirección y si eres donante de órgano te lo aseguro no exagero esto podría salvarte la vida en algún momento ya los organismos de socorro lo están buscando que tengo amigos y de esta forma llegamos a nuestro truco 21 gracias por vernos si aún no te has suscrito activa las notificaciones suscríbete y aún se viene más contenido de este samsung galaxy a 54 5g así que nos vemos en un próximo vídeo de tecnoclips chocho